Hay gente que efectivamente compra electrodomésticos y compra cosas porque las necesita, pero hay gente que compra cosas y no las necesita. Esa es la diferencia entre deseo y necesidad. Eso, quiero que nos expliques un poquito qué es un deseo y qué es una necesidad. O sea, el deseo es algo que uno quisiera tener, pero no es indispensable. Y algo necesario, por ejemplo, para tu trabajo, es necesario para ti tener una cámara. Pero una cámara con ciertas características, pero si ya quieres tener una cámara más sofisticada, que tenga otras características, sería un deseo porque tú puedes verte más chévere, verte más bacán con esa cámara, pero bien puedes trabajar con una que tenga un precio un poco más bajo. Claro, por ejemplo, yo soy creador de contenido y a mí me vendría bien una, para los entendidos, una Sony Alpha A7 III o una Sony Alpha A7 IV, pero yo a fuerza quiero comprarme una Blackmagic y la Blackmagic que cuesta 50.000 dólares. ¿La necesito? No. Claro, no. Porque con una de 2.000, 3.000 dólares podría ser mi trabajo. Por ejemplo, yo doy los cursos de Excel y para mí para dar un curso, una computadora básica que tenga el paquete de Microsoft y ya está, es necesario para mí. Pero un deseo es tener la mega Windows que recién salió, que cuesta 2.000, 3.000 dólares. Entonces esa es la diferencia. Una Core i9 para abrir el Word. Para abrir. O lo más difícil. Una Core i9 de 32 GB de RAM y con una tarjeta gráfica de este porte, más grande que la computadora. O sea, una mega computadora solo para hacer informes. Para reuniones de Zoom. Para reuniones de Zoom, tener clases por Zoom. O sea, esa es la gran diferencia. Por eso es como que, ay, voy a gastar, me cuesta tanto la computadora. ¿Por qué? Pero hay una más básica que dice, acomoda tus necesidades. Sí, sí, sí. Entonces, es importante. ¿Está claro, voz de la chidez, qué es un deseo y qué es una necesidad? Me quedó completamente claro. Entonces, en los comentarios los invitamos a que nos cuenten qué necesitan ustedes para su vida diaria y qué es lo que ustedes desean. Por ejemplo, si en mi caso puede ser una cámara. Yo puedo trabajar con una cámara normalita o con una cámara súper cara. En el caso de la ingeniera aquí, el paquete de Office. ¿En el caso de ustedes, joven? Una computadora nueva. Una computadora. Entonces, cuéntenos cuáles son sus necesidades y sus deseos en los comentarios. Dejen aquí los comentarios. Bueno, en principio comer. Empezamos por ahí. Después de eso, ya una computadora y demás utensilios. Ahora que tocó el tema de la comida. Por ejemplo, cuando es necesario comer. Se las compras para tener para el desayuno, almuerzo, cena. Y es un deseo el ir a comer a lugares afueras exclusivos. O sea, esta es la diferencia ahí para que se entienda mejor. O sea, la necesidad. Tú comiéndote un almuerzo de tres dólares en el centro, suple tu necesidad. Ahora, ya es avaricia que te quieras ir a zambullir un chaulafán con un tallarín. Para ti solito porque los dos te gustan. Y porque tienes la plata. Eso es fundamental. Si tú el día lunes tienes la plata para comerte un chaulafán, pero el día martes vas a sufrir hambre, no te compres el chaulafán. ¿Cuál era la regla? De que si lo podías comprar tres veces, lo compres, ¿no? Sí, ajá. Si tienes necesariamente para cubrir tres veces el valor de algo que quieras comprarlo, cómpratelo. O sea, no te compres esa hamburguesa del típico pana con barba y colilla que te dicen, esto es una hamburguesa gourmet que te cuesta 15 dólares. Tiene la carne, es totalmente una vaca vegana. Y el pan es integral y bañado con finas hierbas y vale 18 dólares por angeliva. Entonces, ¡no te la compres! Ándate, acá vamos a lo que hacen las hamburguesas y cómete una hamburguesa completa, pero así, taparterias. Como mucho quina, como mucho quina. Como mucho quina. Taparterias. Claro, te agarras. Pues realmente eso. No te vayas a pegar un encebollado allá en las crucitas que te cuesta como 10 dólares. Ándate a... ¿Dos latas, el de la madrina? Ah, espérate, espérate. Me estaba ignorando la... Mi cerebro tiene el adblock, entonces suprimió el anuncio. Pero no lo digas. No lo digas porque a uno nos regalan encebollado. Cuando nos regalan encebollado, les hacemos la cuña completa. Verdade. Vamos a trabajar en esto. Esto es una nueva forma de publicidad. Publicidad subliminal.